¡Hola a todos! ¡Muy buenas! Aquí está un nuevo vídeo para el canal y esta vez vamos a hablar sobre un tema que yo le estoy dando unas vueltas increíbles. Ya sabéis que la secuela de Breath of the Wild se anunció para 2022. Entonces, claro, yo pienso mucho, ¿vale? Y entre estos pensamientos he llegado a pensar sobre qué va a pasar con Breath of the Wild 2. ¿Va a superar a Breath of the Wild? A ver, yo os digo una cosa. O sea, no os quiero poner las expectativas altas ni nada, ¿eh? Pero yo os voy a decir mi opinión y lo que yo creo. Pues esto, estoy jugando Hyrule Warriors Hechos Calamity, ¿vale? No sé para qué digo esto, pero bueno, lo digo por si veis la luz esta, en fin. Bueno, lo que está diciendo es que no quiero poner las expectativas altas ni nada, pero en mi opinión, ¿vale? Y seguramente la de todos vosotros, que Breath of the Wild 2 va a ser un juegazo, ¿vale? O sea, Breath of the Wild 2 va a ser un juegazo. Va a ser un pedazo de Zelda. Pero claro, la pregunta es, ¿va a superar a Breath of the Wild? Superar en el sentido de que tú cojas Breath of the Wild y cojas su secuela, ¿vale? Que obviamente todavía no sabemos el nombre. Y digas, vale, ¿cuál es mejor? ¿Breath of the Wild o su secuela? Y la verdad es que va a ser complicado, ¿eh? Probablemente cuando salga Breath of the Wild 2, por supuesto, yo lo reservaré. No sé vosotros, pero yo lo quiero jugar desde el primer día que se pueda, ¿vale? Pues ese día lo voy a jugar, evidentemente, ¿no? No lo voy a reservar el primer día para no jugar ese día. Y ya cuando me pase ese juego, que no quiero pasármelo con prisas, ¿vale? Ni nada, voy a jugar básicamente como jugué Breath of the Wild, a mi ritmo. Y voy a ir explorando todo lo que me dé la real gana. Si ya uno se ha pasado el juego en un día o en unos días, simplemente, pues a mí es que me da igual, ¿vale? O sea, yo voy a mi ritmo y ya está. O sea, simplemente tendremos que tener cuidado en YouTube para no comernos ningún spoiler. Pero bueno, aparte de eso, todo bien. Así que lo que estaba diciendo era para decir que en cuanto me pase, en cuanto me pase, ¿sabes? En cuanto me pase Breath of the Wild 2, haré un vídeo de este tema, ¿vale? Pero ya diciendo mi opinión final, ¿vale? Porque esto que voy a decir ahora va a ser mi opinión, pero no definitivo, obviamente, porque todavía no sabemos nada de Breath of the Wild 2. Bueno, sí que sabemos algo, pero ya lo entendéis. Y el juego como tal, pues tampoco mucho, ¿vale? De hecho, el trailer de este gameplay, ¿vale? El gameplay trailer, o como lo quieras llamar, ¿vale? Lo que sea, el gameplay ese que nos dieron. La verdad es que no sé a vosotros, pero a mí me da incluso más dudas que respuestas, pero bueno. Entonces, pues eso, no sé qué deciros realmente. Yo simplemente voy a deciros que Breath of the Wild no es fácil de superar, evidentemente. De hecho, en mi celda favorito es uno de mis juegos favoritos. De hecho, es mi primero o segundo juego favorito, ¿vale? De toda la vida. Y mira que he jugado a juegos, ¿eh? Obviamente no he jugado tantos juegos como otros, pero sí que considero que he jugado muy buenos juegos como para decir que ese es mi favorito, la verdad. O sea, entonces, sinceramente, si me pedís mi opinión, veo muy raro que Breath of the Wild, o sea, que la secuela de Breath of the Wild me guste aún más que Breath of the Wild. O sea, probablemente me pueda gustar aún más. Pero claro, ya sabéis lo que pasa en los juegos, ¿no? A veces, pues los sentimientos, tu experiencia con ese juego, tu nostalgia, te impide decir que ese juego no es tu favorito, ¿no? Que, por ejemplo, es con lo que me pasa de Inazuma Eleven 2, Tormento de Fuego, Ventisca Eterna, y claro, pues obviamente ese Inazuma Eleven y este Zelda, pues son mis juegos favoritos de toda la vida, ¿vale? Y claro, Breath of the Wild 2 es evidente que va a ser mejor juego como tal en tema de gameplay y demás, ¿no? Evidentemente porque es básicamente el mismo gameplay, pero técnicamente mejor porque ha salido después, ¿vale? Pero vamos, tampoco va a haber mucha diferencia en ese aspecto, ¿vale? Por lo que hemos podido ver, vaya, no porque lo diga yo y punto, ¿eh? Beso de Wild 2 creo que me va a gustar más, o sea, me va a seguir gustando más que su secuela, pero vamos, su secuela aún así me va a flipar, me va a encantar, me va a hacer soltar una lagrimilla muchas veces seguramente, pero, y probablemente haga un millón de vídeos de ese juego. Bueno, es que si estoy haciendo vídeos de ese juego y aún así no ha salido, imaginaros cuándo salga, ¿no? Así que bueno, lo vamos a dejar por aquí, espero que os haya gustado este vídeo, si es así, dale un buen like y suscríbete a este canal, ¿vale? Que hay mucha gente que ve mis vídeos y no se suscribe, y además ya sabéis que en este canal subo de todo. Zelda, por ejemplo, es algo de lo que más subo junto a Inazuma, porque es básicamente mis dos sagas favoritas, sobre todo esta maravilla, ¿vale? Que es Zelda, ¿vale? Pero bueno, obviamente ya sabéis que sigo subiendo un montón de juegos en general, entre ellos Geometry Dash, subo AMVs, en fin, no me voy a poner aquí a contar todo eso. Así que nada, suscríbete, que hay de todo, ¿vale? Y nada, nos vemos hasta la próxima y ¡Adiós! ¡Gracias!